Sí, mirá, ha sido una reunión muy positiva, digamos, no hemos terminado de cerrar todos los temas porque hay un montón de cosas, muchas preguntas para hacer todavía porque se nos hace corto el poco tiempo que tuvimos, pero bueno, hemos más o menos tratado de lo que se trata la asociación y bueno, el fin de todo esto tiene el tema de la validez del título de todos los profes, porque hoy en día prácticamente los títulos que son válidos, digamos, más conocidos son de la UNA, de la provincia de Buenos Aires, y del ballet folclórico nacional también, que es nuestro ballet representativo de Argentina. Y bueno, la asociación tiene el fin ese de hacer la validez del título de todos los profes que estamos en la zona, en la zona y en toda la provincia de Córdoba, y después la otra meta principal también es el tema de tener un aporte jubilatorio, los profes de folclore y una obra social que es también a lo que apuntamos, como también quieren hacer el tema de tratar de pelear con, digamos, en el buen sentido de la palabra, con el Ministerio de Educación para empezar a acordar el tema de poner como materia de folclore, digamos, en las escuelas. Así que ese es el fin más o menos de lo que hemos tratado con todos los profes el día, el mes pasado prácticamente fue, perdón, al principio de mes más o menos fue, para que nos reunimos con la representante, la delegada que vino de la ciudad de Cabrera, a tratar de más o menos despejarnos un poco las dudas. Maxi, bueno, cuando hablamos con vos, la nota anterior decías que querían conocer lo que es la asociación, ¿ustedes creen que esto es creíble, que es fiaciente, todo esto que están solicitando? Y mira, nosotros más o menos, en lo personal mío, los profes que están, digamos, metidos en la comisión directiva, son profes muy reconocidos a nivel nacional, entonces no creo que sea ningún tipo, digamos, de perjudicial para nadie, así que están tomando las cosas muy en serio, están moviéndose mucho por toda la provincia de Córdoba, así que esto va para bien, gracias a Dios, y ojalá que podamos tener nuestros frutos. ¿Está prevista alguna reunión más y en qué lugar sería? Ahora, en la próxima reunión que vienen los representantes, que va a venir Jorge Agüero, que es uno de los profes también referentes a nivel nacional, y Sergio Dalmaso, que va a ser el próximo 9 de septiembre, en lugar hasta ahora teníamos confirmado en el consejo, pero es muy probable que lo hagamos por el tema de espacio, con todos los profes que vienen de la zona, en la Secretaría de Deporte. Digamos, lo importante de esto es también que ha habido interés, no solamente en los profes de danza de Vicuña Baquena, sino también tengo entendido que ha venido mucha gente de afuera. Sí, vinieron profes de, aquella vez vinieron profes de La Bulalle, de Levalle, bueno, nosotros acá local, y ahora se van a sumar a aquellos profes que no pudieron asistir, porque obviamente tienen sus eventos, sus salidas, con sus propios grupos, entonces se les complicaba, pero ahora hemos coordinado para que podamos estar todos, porque una cosa por ahí es que nosotros le transmitamos las inquietudes y despejarles las dudas, y otra cosa es que por ahí lo escuchen de los referentes que vienen como comisión. Entonces ahora vienen profes de Cañada, de Huinca, vienen de Mataldi, de Levalle, Cautiva, La Bulalle, y todos los de acá de la zona. Y bueno, también quiero recalcar que nos han dejado una planilla en la cual nosotros tenemos que registrarnos, vamos a quedar registrados en esta asociación para saber la cantidad de profes que estamos, en el caso como el mío, que tenemos el título, pero bueno, no tenemos ni siquiera aportes jubilatorios, que es a lo que apuntamos, la obra social y el tema de la validez del título. Así que es algo que a mí personalmente me deja satisfecho y conforme y de luchar por eso para poder tener algo en este futuro, ¿no? Es decir, en lo que estás diciendo, esto es muy posible que ACORDAF pueda hacer los trámites. Sí, ellos ya por ejemplo ya es una personal jurídica, ya tienen personal jurídica, gracias a Dios, así que bueno, por eso digo que esto se está trabajando en serio, entonces bueno, vamos a apostar y apoyar esto, y bueno, hemos quedado junto con la profe Analia Fernández de la ciudad de Levalle, hemos quedado como delegados de la zona esta, así que hemos estado en contacto con muchos profes que por ahí no están ejerciendo la carrera, pero están recibidos, entonces hemos estado llamando, contactándonos con distintos profes acá de la localidad, me he comunicado con varios de ellos, algunos todavía me faltan, pero bueno, también aprovecho el medio para avisarle a los profes que si están escuchando, que por favor, que traten de comunicarse conmigo, cualquier cosa, o con alguno de los miembros que conocemos del ambiente folclórico, que les pueden facilitar el número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros.